Música ¿Qué está pasando? Bienvenidos a otro vlog Vlog turístico Vlog de... Como les gusta Si, como les gusta el combo Estamos caminando, si usted ha subido Por aquí, seguramente reconoce Estos carriles de cemento Para Cari es la primera vez Que sube por aquí Bendita, esta muchacha Que daño le han hecho Este Y entonces pues hoy yo dije, Cari me dijo No, yo nunca he ido a ese sitio Yo quiero que tú me lleves ¿Qué? A un cangrejito, murió ahí Pues hoy estamos trayendo A Cari Por primera vez en su vida A ver El faro de Cabo Rojo Vio ya de camino para acá Las salinas y todo eso Que tampoco lo había visto Había visto las otras salinas Las que están para Guánica, ¿verdad? Y pues venimos aquí a enseñarle esto Que de hecho Esto es parte de la ruta Por aquí subimos el domingo Vamos a subir por aquí Le damos una vueltita por el lado Y entonces bajamos Por aquel camino blanco Que está allí Por ese camino blanco Bajamos después Entonces por aquí Creo que está también, Cari El puente ese de piedra Yo no sé dónde es Eso sí que yo nunca lo he visto Pero Lo buscaremos Definitivamente Este tiene que ser Uno de los faros más lindos Que hay en el mundo El mío ¿Yo? Pues nosotros Venimos por ahí Y entonces Bajamos por ese camino blanco Y eso nos suelta A donde están aquellos carros Ahí De loco Reparese, cari Lindo Ahí están los gringos Disfrutando de las bellezas De nuestro país Salgazo como loco Y si usted Lo mide bien Me pico Jeve brutal Ahora está así como De ronzo o algo así De ronzo o algo así ¡Suscríbete al canal! Pues estamos en la búsqueda Del puente de piedra Y creo que nos pasamos Yo creo que es un poquito más arriba Pero encontramos esta playita aquí Y mira Tienes una playita Como para 5 personas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y pues sí, hay un olor bastante desagradable normalmente aquí. Es como a bombado, a pesta. Pero es un sitio bien bonito. Y Cari me pregunta que si esta sal la venden aquí en Puerto Rico. Y yo les digo que honestamente desconozco. Yo sé que la usan para agredir la nieve. ¿Esta? Sí. ¿De aquí de Puerto Rico? Sí, de Puerto Rico. ¿Verdad? Sí, yo la vi en un documentario en Nueva York la usan. Pues fíjate, no sabía de eso, Cari. Sí, pero no sé si la usan. Ah, que brutal. El agua es totalmente transparente ahí. Ahí es rosita. Ya no, está brutal, ¿verdad? Sí. Tengo tantas ganas de probarla. Ya no, esto son piedras, piedras y piedras de sal. Está brutal eso. Yo pensaba que era como que más, como granoso, pero. Impresionante la montaña. ¿No lo había visto de cerca? Así como que nunca había, o sea. Uno piensa que es polvo. Había pasado, pero no. No, 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 no. Sí, mira, por aquí es que vienen inundando. Eso entra ahí. Se llena eso, se evapora y se forma la sal. Si tienes conocimiento, ¿qué hacen con esta sal? Que yo sé que mucha gente que ve este blog que saben. Escríbenos, escríbenos aquí debajo. Está interesante eso. Y llegó con la camisa de Carlitos Cojón y todo. Campeón universal. Sal. Viene con esa porque no voy a poner la que, no voy a poner la que vos. Tú vienes a comprar la del domingo. Pero vas a comprar una para el domingo. Sí, sí, sí. Porque esta es muy oscura. Quiero algo claro para que no, para el calor. Llegó el huevinsky. Papá, va a correr la sien de la paliera. Agárrense la peluca. Ay, señor. Ya les vi el video de que hay una camisa para el sábado y uno para el domingo. Papi, nos trovamos con uniforme. Mira, aquí están. Ahí está la otra camisa. No está el sábado. Te verías de... Y... Te verías de... Ahora me vas a dar hongo en los sobacos por tu culpa. Ahora vas a correr, de verdad. Bueno, nos vamos a hacer una horita y regresamos en breve. Miren, como nosotros recibimos a huevo aquí. Comida de puertorriqueño. Como yo voy a regresar a New Jersey, que no hay esto. Salchicha, arroz con salchicha. Mofón. Un pongo viejo y un canto de hamburguesa. Papi, ¿dónde? ¿Dónde te van a tratar así? En el mismo lado y pedialite. Pedialite para que te me hidrate. Pero, pero... Ah, espérate, 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 que esto no acaba aquí. Esto no acaba aquí. Con placerlo a antojo. Esta es mía. Pastelillo de guayaba para el niño. Favorito. Y aquí... ¿Cómo era que te llamaba? Seso en... ¿Cómo es Cerebro de Mono? Cerebro de Mono. Tuvimos que ir hasta Cabo Rojo a encontrar eso. Un sitio que se llama Mercados Bakery. Es como si fuera cinnamon con manzana. Es como... Sí, es como extraño. A Karis le gusta mucho. ¿Cómo está eso? Uf, buenísimo. Déjala, déjala, déjala. A ver. Bien, raro, te voy a... A ver. Lo recalentado se da mejor. Y cuatro veces recalentado, mejor todavía. Pero, está buenísimo, pero hay que hablar claro. Aquí la joven, todas las salchichas. Miren mis platos y miren la cantidad de salchichas que tiene de barrio. Quítasela. Ningún quítasela. Aquí hay un montón de... Aquí hay reyes. Gracias. Me voy a comer para el cuarto. Como huevo ahora es turista. Ay, por Dios. Bueno, huevo, tú eres turista. Sí, pero tú tampoco habías venido. O sea... Bueno, yo no. La cosa es que estamos aquí en... A ver la bahía bioluminiscente, se dice, ¿verdad? Bioluminiscente, sí. Sí, ¿por qué? Huevo, explícanos tú, yo no sé. No, es por unos organismos, pero no me acuerdo con el nombre. Sí, son unos organismos vivos que están ahí en el agua. No me acuerdo el nombre, pero... Ah, viste, Manolo lo sabe, bioflajerado. Viste, aquí, viste, andamos con personas inteligentes. La cosa es que yo no vengo desde que yo tengo como menos de 10 años. Huevo, ¿cuándo fue la última vez que tú viniste? Chamañito, yo no me acuerdo. Menos chiquito. Esto es una experiencia, la realidad. Estoy emocionado más que cuando fui a Disney este año. Diablo, 40. 40 años. ¿40 años, en serio, huevo? Esto tenía otro nombre, esto era el mal muerto en todo. Lo tengo, para revivir. ¿Qué pasa, Diego? ¿Qué pasa, Diego? ¿No pasa, Diego? Vamos, vamos. Sí, ahora sí. Me parece que no me han herido. Están pasando ahí, algo así. Hay un kayak, ¿no? Sí, 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 sí. Pero no es laolutions y el no, siempre es el malo. Se ve, se ve, se ve, se ve, se ve. ¡Guau! Gracias por haber venido hoy Gracias Espero que hayan disfrutado La mano brillaba bien brutal De verdad Esto estuvo duro Vamos a apagar otro ride Voy a ir a buscar Porque tiene 5 minutos Yo no sabía eso Tiene 5 minutos para tirarte al agua Hay que decirle que nos den el crédito para buscar los trajes de baño El año que viene Cuando vuelvo a meterme ahí Me voy a poner los... Nos tenemos que venir en... Yo voy a venir de allá también Y nos vamos a meter allí Tiene 5 minutos para nada Pude que... Ustedes vieron eso que se veía azulito Eso no era una luz Un derrame de plutonio que hubo aquí Por culpa de los gringos Se veía la espumita Así azulito Eso es lo que se veía De verdad Por suerte Hay luna hoy Pero la nube Tapó Y lo pudimos ver Ganamos Cari Mira cómo salió Cari No se metió Pero yo la toqué O sea Ya me han echado la culpa De todo lo que se ha comido Yo había perdido 15 libras Comía arroz con salchichas Mofongo Gracias a Vali Y un pastel de guayaba Gracias a Cari también Y ahora gracias a mi hermana Tres croquetas Tres croquetas En esta mañana ¿Tres croquetas? Tres croquetas Que más no lo hizo Oye La culpa es de todo el mundo Menos del Si me va bien esta vez Le dije No vuelvo a comer un suplemento Ni una remolacha Ni nada Cuántos huevos Dos huevos fritos Dos huevos fritos Dos Vegas Dale, dale, dale A ver que, dale a ver Que quiero ver Las papitas ayúdena Está bien bueno Está bien bueno Está bien bueno ¡Suscríbete al canal!